Hola, hola, angelotes y angelotas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mis ángeles les saludan. Yo soy Sariel Hidalgo y hoy día te doy la bienvenida aquí a mi canal de YouTube Ángeles Sariel. Si es que entras por primera vez a mi canal, pues habrás visto que aquí en este canal vamos dando mensajes semana tras semana. Y en esta semana que está culminando la fase de luna cuarto menguante, nos vamos a preparar justamente para conectar con la energía de la luna nueva en el signo de cáncer, que será este 17 de julio. Y este mensaje va a abarcar para toda la semana de luna nueva. Quiero recordarte, angelote, angelota, que en esta fase lunar es ideal que tú te permitas sembrar, es decir, todos esos deseos, sueños, y que todas esas semillitas de tus deseos las puedas sembrar en esta semana de luna nueva. A través de las 22 cartas de arcángeles, que son una herramienta de canalización, vamos a conectar con este mensaje de la semana para ti. Así que vamos a tomar las 22 cartas de arcángeles para dejarte el mensaje y la guía de tres arcángeles. Ya tengo aquí las cartas listas. Ahora, tú, si ya adquiriste tus cartas, te recomiendo que para hacer la conexión hagas lo siguiente, con la mano izquierda de esta manera y las imágenes hacia adentro y con la mano derecha en vertical. De esta manera vamos a conectar con nuestro mazo de cartas en el centro de nuestro pecho. Inhalando, suave y lentamente, soltamos, y vamos a pedirle a los amados 22 arcángeles que nos den una guía para esta semana de luna nueva que va desde el 17 de julio y que va a durar siete días. Así que vamos a ver qué arcángeles se van a conectar con nosotros para darnos este mensaje. Y yo me encuentro ahora mismo en el Festival Semente de Conciencia en un lugar muy bonito que se llama Cobelo y que pertenece a Galicia. Y en este lugar, dentro de esta feria, en donde están viendo incluso aquí atrás el stand de Ángeles Ariel, es que me permito conectar un momento contigo para dejarte el mensaje de esta semana de luna nueva. Y vamos a tomar una carta y vamos a ver qué arcángel nos habla, y es arcángel Muriel. Y te voy a contar, angelote, angelota, de que arcángel Muriel es el arcángel que se conecta justamente con los cristales, con el elemento tierra. Es el arcángel que nos recuerda de que existen elementales en todos los elementos de la naturaleza, pero hay elementales muy hermosos, muy divinos, que se encargan de darle color, textura, aroma, por ejemplo, a las flores. También hay arcángeles que se encargan de darle forma a las hojas, colores, verdes, amarillentos, rojizos, naranjas, y también darle esta textura, transparencia y de alguna manera calidad, ¿sí?, a través de la formación de los cuarzos. Por eso arcángel Muriel esta semana quiere que para tu siembra de deseos, para tu lista de propósitos que vas a realizar en esta luna nueva, tú le regales de alguna manera un elemento de la tierra a su energía y puedas recibir también de arcángel Muriel esta ayuda en la siembra de tus sueños y proyectos. Así que vamos a colocar un cuarzo, que puede ser un cuarzo rosa, que puede ser una piedra de jade, que puede ser una amatista. Esos tres cuarzos son los ideales para conectar con la energía de arcángel Muriel. O puedes incluso poner algunas flores de tu elección haciendo un altar y en ese altar escribiendo tus deseos. Arcángel Muriel quiere que esta semana tú recuerdes que puedes admirar las cosas buenas, bellas, bonitas y súper lindas que también contienes dentro de ti y que muchas veces nosotros estamos mirando fuera pensando esta chica tiene esto que yo no tengo, esta persona ha logrado algo que yo no he logrado, esta persona vive en tal sitio donde yo no vivo y yo no sé. Muchas veces estamos mirando a nuestro alrededor lo que otros tienen o son y nos estamos comparando. Y esta semana Arcángel Muriel quiere decirte, angelote, angelota, que te observes a ti, que veas cuántas cosas hermosas tienes y contienes y que te centres en esa belleza interior porque tú eres como esos cristales que se han formado de esas partículas, de esos átomos durante eones, de eones, de años hasta que han ido tomando la forma de un cristal. Y tú también eres así. Tú también estás formado a través de experiencias de vida que han ido creando incluso tu aspecto físico para esta encarnación. Y así como eres es porque eres el resultado de todas tus vidas, pero que te permitas admirarte, que te permitas observarte, que te veas en esa belleza que tú eres. Vamos a ver, angelotes, ahora cuál es el segundo Arcángel que nos acompaña para esta semana de luna nueva. Y vamos a elegir una carta al azar. Y voy a sacar una carta y vamos a ver qué Arcángel nos habla. Y es Arcángel Camael. ¿Y qué nos dice Arcángel Camael esta semana, angelote, angelota? De que hay muchas decisiones que están en tus manos. Y esas decisiones solo dependen de ti, no dependen de nadie más. Por lo tanto, estás invitado, estás invitada a abrir tu tercer ojo. A ver un poquito más allá de lo que sueles ver las cosas. Y que no te dejes llevar por las apariencias, sino que vayas siempre a la profundidad de lo que ves. Que vayas siempre al mensaje que está oculto. A ese mensaje no verbal, a eso que no sueles ver de manera tan común. Porque Arcángel Camael te va a dotar de esa energía para que tú puedas tomar buenas decisiones. Para que tú puedas tomar buenas elecciones. Recuerda que en esta vida todo es una elección. Y si la realidad que estás viviendo no te complace, si la realidad que estás viviendo no te llena, es porque hay otra cosa más allí. Es porque necesitas conectar con otras posibilidades. Y esas posibilidades las puedes elegir desde tu capacidad de elección, que es tu derecho. Arcángel Camael te invita a que consideres que todo lo que has vivido es parte de un bagaje de experiencias. Y que esas experiencias solo se van, digamos, unificando, se van juntando, se van cuantificando como una experiencia de vida que te va a permitir de que tú puedas elegir siempre algo mejor o algo diferente a lo común. Si siempre has optado por estar en lo conocido, estar en lo seguro, estar en lo de siempre, pues esta energía de luna nueva te invita a que busques algo diferente, a que te atrevas a algo que nunca te has atrevido, ya que confíes. Confíes justamente en esa capacidad de elegir. Porque el universo siempre te puede sorprender para bien. Entonces, ¿qué tomaría que hoy día tú te digas, universo, sorpréndeme? ¿Qué otras posibilidades tengo ante esta situación? Muéstrame esos caminos nuevos. Muéstrame esos caminos. Y mentalmente digas, gracias, gracias, gracias por esta oportunidad. La tercera carta de esta semana es Arcángel Caciel, Angelote, Angelota. Y quiero contarte que de las 22 cartas de Arcángeles, que es este oráculo con el que nosotros conectamos, existen cuatro cartas, que son las últimas, que son energías arcangelicales de alta frecuencia para nuestra evolución, para nuestro despertar de conciencia. Una de ellas es la carta 19, Arcángel Caciel. ¿Y qué nos dice Arcángel Caciel? Que este es un momento de despertar cuántico. Que ya no es necesario sufrir para aprender. Que no es necesario pasar por tantas pruebas o duros aprendizajes para incorporar las lecciones. Hay muchas cosas que nosotros ya podemos entender mejor y que podemos de alguna manera incorporar desde el aprendizaje de otras personas. Y que no es necesario que nosotros estemos vivenciando el sufrimiento, el malestar, la tristeza, la pena, la culpa, la vergüenza, o cualquier otra energía que más bien nos pueda llevar a bajar la frecuencia vibratoria. Arcángel Caciel es un acelerador de procesos que hoy día lo que quiere es decirte fluye, fluye por la vida. Si la vida te da limones, como se dice haz limonada, que no te cierres, no te cierres a nada ni a nadie, porque las múltiples posibilidades se encuentran en la energía del universo. Esa energía que siempre va hacia adelante, esa energía que siempre está en movimiento, esa energía que lo que hace es mostrarte de alguna manera el camino, como el río de la vida en el que todos nos encontramos. Considera que Arcángel Caciel, cuando se manifestó en Mediunidad, y yo ilustré esta carta, me mostraba dos delfines, dos delfines que nadaban, que fluían, que saltaban, que estaban felices y contentos fluyendo por la energía del río de la vida. Y se ponían metas, sí, de repente hoy día vamos a pescar para comer, de repente hoy día vamos a disfrutar durante la mañana y en la tarde vamos a dormir, no lo sé. Y es así como la energía de luna nueva, Arcángel Caciel, te inspira a que la utilices, a partir de pequeñas metas, pequeñas metas que sean un logro y no una frustración para ti. Porque muchas veces nos autosaboteamos poniéndonos metas imposibles de lograr. Y tú sabes que de repente son cosas que van a ser muy difíciles de lograr y que en realidad no las vas a lograr en el tiempo que tú dices que las vas a lograr. Y ponemos muchas veces a prueba hasta el propio universo, retándonos a sentirnos frustrados. Y ah, pues el universo no me ayuda, o los ángeles no me escuchan, o echarle la culpa a cualquier otro ser. Pero en realidad el lograr las metas está en tus manos, angelote. Deja que Arcángel Caciel incorpore la energía de alta frecuencia en ti y que ya no sea a través de la tristeza y del sufrimiento, sino que sea a través de la alegría y de la felicidad de disfrutar del proceso del día a día. Llegó el momento de dejarte el mensaje final de la semana de luna nueva, angelote, angelota. Nos habló el Arcángel Muriel. Y Arcángel Muriel es el que te recuerda que esta semana conectes con tu belleza interior, conectes con tu color, con tu aroma, con tu forma, conectes con esa belleza de tu propia energía, de tu propia esencia, conectes con esas múltiples posibilidades que la propia vida te va a mostrar cuando entres a tu corazón y veas el ser de luz que habita dentro de ti. Luego, Arcángel Camael. Y está por aquí su cartita. Y Arcángel Camael nos ha dicho esta semana, angelote, angelota, que es muy importante que te permitas elegir, porque tú eres libre para elegir. El universo te va a mostrar múltiples posibilidades, pero solo tú puedes elegir desde tu alta conciencia. Y finalmente, Arcángel Caciel, un acelerador de procesos. El que te recuerda que en esta semana de luna nueva es muy importante que fluyas, que te dejes llevar por el río de la vida y que disfrutes del proceso de lograr tus metas y propósitos día a día. Bien, mis angelotes y angelotas, espero que estos tres arcángeles, como son Arcángel Muriel, Arcángel Camael y Arcángel Caciel, te acompañen esta semana. Y yo desde aquí, desde el Festival Semente de Conciencia en Cobelo, Galicia, después de haber pasado un hermoso fin de semana y todavía nos queda mañana, domingo, que se termina este festival, quiero agradecer a todas las personas que han visitado mi stand Ángeles Ariel, que me acompañaron en la conferencia sobre la misión de los arcángeles en nuestra vida, que estuvo fabulosa, y que nos acompañaron en la meditación. 40 personas aproximadamente hemos estado meditando con el Ángel de la Guarda esta tarde aquí y la verdad que hemos sentido la presencia de los seres de luz entre nosotros. Gracias por creer en ellos, permítete confiar, los ángeles están contigo y gracias por seguirme. Déjame un comentario, nos vemos nosotros la próxima semana y desde aquí desearte un abrazote de luz y feliz Semana de Luna Nueva. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.